Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Arturo Jamaica, yo soy de México y estoy en la ciudad de Querétaro, de hecho estoy en mi oficina y agarré un espacio privado para poder platicar con ustedes algo muy interesante sobre algo que quizá ustedes han escuchado, han visto, pero pues quizá no conocen, que es la verdad para mí, fue importante, ah, me escuchan un poco con eco, déjenme ver. ¿Me escuchan mejor ahí? ¿Es un eco? ¿Hola? Que es por el micro y como estás en una sala, por eso es que se escucha un poco el eco, Arturo. Ok, ok, perfecto. Sí. Ahí está mejor. Sí, es que cambié de micro por otro. Ok, entonces la idea de hoy es que ustedes puedan aprender a mejorar sus aplicaciones, vamos a hacer un demo completo de cómo es que pueden directamente usar herramientas para el mejoramiento de utilización de sistemas para poder ver cómo se desempeñan sus aplicaciones y cómo es que funcionan de la mejor manera. Antes que nada, pues me gustaría saber de dónde son, para hacer esto un poco más ameno, ya que va a ser un demo, pues, muy didáctico. Entonces me gustaría que ustedes puedan ver en qué universidad nos visitan. Veo gente de Veracruz, veo gente de Jalisco, veo gente de Oaxaca, pero me gustaría que la gente supiera que estamos todos aquí. Entonces, me gustaría que pudiéramos, pues, platicar y decirle al mundo dónde directamente estamos. Para esto, por favor, y para todo el resto de la conversación, me gustaría que usaran este hashtag, si es que usan Twitter, yo uso Twitter y lo podemos hacer directamente, que es en Twitter, Intel on Android, y si les gusta la conferencia, ustedes directamente pueden hacerme después de la conferencia, o más adelante, o dudas específicas si quieren que respondamos, utilizando este hashtag en Twitter, que es Intel on Android, que pueden ver ahorita en la pantalla. Veo gente de Nezahuanco, yo tengo gente de Texmeluca en Puebla, gente de Sacuatupán, Hidalgo, gente de Guadalajara, gente de Colombia, mucha gente de Guadalajara, gente de Durango, San Lejos, y bueno, la idea es que todos ustedes puedan, como ven, distribuirse en todos lados, hay gente de Tlasco, Tlasco, perdón, Tabasco, vean, tenemos gente de muchos lados, y pues la idea es que les enseñe un poco cómo es esto de desarrollo óptimo de apps, les tengo varias cosas preparadas, muchos demos, muchas cosas que ustedes puedan visualizar, y a diferencia de muchas otras conferencias que doy, esta es muy sencilla en el tema de que ustedes lo pueden implementar ya, lo pueden usar ya, no necesitan realmente saber mucho de temas de código ni nada, sino que lo pueden hacer directamente, gente de la Universidad Politécnica de Turán, San Hidalgo, mucha gente del DF, gente de Aguascalientes, a los cuales les mando un gran abrazo, y bueno, recuerden, otra vez más, utilizar el hashtag, interonaz, para poder trabajar de manera conjunta, y podernos complicar, aquí está en pantalla el hashtag que pueden usar, para esta, hay muchas conferencias que yo doy de la parte de Intel, y también pueden seguir todas estas conferencias y el resto de ellas, en Intel, para que los, somos el gurú, y todos los de Intel, les la hacemos. Bueno, ya no voy a hablar tan rápido, quería que llegara también un poquito más de gente, ahora vamos a hablar de algo que, quizá ustedes no conocen, que es el desarrollo de aplicaciones o mejora de desempeño de apps, utilizando algo que se llama, Intel GPA, una conferencia de Intel GPA, si no es una conferencia, un tema sobre rendimiento de aplicaciones, y desempeño, rendimiento y desempeño, que para muchos, pues esto puede ser un tema, muy, muy, muy nuevo, quizá un tema que no conocen, un tema de, de cómo pueden, trabajar, digamos, sin problema, y voy a quitar el avatar, para que ya me vean directamente aquí, entonces, ustedes pueden aprender a mejorar el desempeño, sin ningún problema, y al final, la dinámica de la charla, es que ustedes al final, me puedan mandar sus preguntas, serán contestadas, tenemos un espacio destinado, bueno para ello, para que ustedes puedan, eh, preguntarme lo que ustedes quieran, y en base a eso, pues, lo podemos contar, como les digo, es tema relacionado a, eh, rendimiento y desempeño de aplicaciones, ok, entonces, ya hay mucha más gente, ahora sí podemos comenzar, ahora, de qué es esto, y de qué se trata esto de optimizar aplicaciones, ustedes saben que cuando ustedes programan, por lo regular, hacen su código, en los que ustedes programan, puede ser en Android específicamente, lo hacen en Eclipse, lo hacen en Java, lo pueden hacer en Unity, para hacer videojuegos, lo pueden hacer en cosas de, eh, desarrollo, ya sea, eh, algo en HTML, ustedes lo pueden realmente desarrollar en lo que sea, y si ustedes están aquí, es porque lo que les interesa, es el desarrollo para Android, es decir, que su aplicación de Android, pues, mejora el rendimiento, y cuando hablamos de mejora el rendimiento, pues, nos dirigimos a dos cosas, la primera es, eh, la velocidad de ejecución, qué tan rápido es, la segunda es, el consumo de energía, y otra también muy importante, es, eh, el tamaño de, eh, su código, el tamaño del producto, y también, eh, cómo es, pues, todo el tema de, eh, pues, cuánto, o sea, qué tanto va a durar, ¿no? Entonces, la idea es poder, ustedes mejorar su aplicación, tanto en rendimiento, tanto en ejecución, y en memoria, que es lo más importante. Entonces, sería bueno que tomaran esto, para que lo puedan aplicar en cualquier proyecto, también sirve para demostrarle a la gente, qué tanto es la aplicación, y qué sirve a su cliente, pues, qué tanto puede, eh, aumentar o mejorar en lo que usted está desarrollando, ¿no? Entonces, ¿por qué, qué maneras hay de mejorar el rendimiento de un proyecto, de un proyecto de software, de una aplicación? Principalmente hay de tres maneras, la primera es que sea automático por recopilación, es decir, que la gente pueda, el compilador optimice su código, que es algo que ocurre siempre, algo que se puede mejorar, la segunda es que un tool de desarrollo, te ayude a mejorar el rendimiento, que es algo que vamos a aprender, y la tercera es para los más aventurados, que ustedes manualmente, editen su código, para que esté mejor, que va muy de la mano, con la herramienta que usen, y el compilador que tengan. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, es aprender a utilizar herramientas, herramientas, que se le conocen como herramientas de rendimiento de software, en otras palabras, se llaman profiling, o herramientas de perfil, o en algunas otras maneras, se le conocen como herramientas de instrumentación. Cuando nosotros hablamos de profiling, nos referimos a herramientas, que son utilizadas durante el proceso de desarrollo, para la depuración, y optimización de algoritmos, es decir, que nuestras aplicaciones, pues, mejoren el rendimiento. Lo que vamos a ver hoy, está enfocado para Android, pero en muchas otras tecnologías, también existen. La idea, es que este tipo de herramientas, se utilicen, para mejorar, de manera interna, en su equipo de desarrollo, o ustedes mismos, y ver a fondo, con veracidad y objetividad, que el código que están haciendo, pues es óptimo, en temas de memoria, batería, internet, y acceso al disco, ¿no? Y en muchas otras palabras, para que, corra de manera fluida. Hoy en día, está muy de moda, que los juegos corran a 60 frames, porque corran a 200 frames, y mantener la resolución. Entonces, el chiste, es que ustedes puedan, llegar a esos 60 frames, ustedes puedan, llegar al enfoque, que ustedes quieran, en cuanto a rendimiento, y puedan, que sus aplicaciones, realmente se sientan fluidas. Lo cual, pues es un logro muy padre, que la idea es, que lo puedan realizar, sin ningún inconveniente. Y bueno, en los temas de profiling, que si se le conoce, como profiling, existen dos tipos de profiling. El primero, es el típico, el típico profiling estadístico, que es profiling, que funciona por muestreo, es decir, ustedes hacen una aplicación, una suma, y le dicen, empezó a tal hora, y terminó a tal hora, entonces, la parte estadística, les va a decir exactamente, cuántas ejecuciones, del procesador ejecutó, utilizando el famoso, program counter. Si ustedes, tienen más tiempo programando, conocerán, qué es el program counter, que es básicamente, los intervalos de interrupciones, que utiliza el sistema operativo, para cumplir su programa. Esto todavía se utiliza, pero no es tan práctico, porque varía mucho, entre procesadores, varía mucho entre sistemas, varía mucho entre dispositivos. Hoy en día, se utiliza, algo que se llama, profiler de instrumentadores, que es básicamente, herramientas, que son instrumentos quirúrgicos, que ustedes le ponen como, clínicitas o su aplicación, si lo quieren ver como algo similar, es como cuando los electrónicos, le ponen, para medir, cuánto tiene de conductividad, o cuánto tiene de canal, y directamente, ustedes pueden, aumentar, el rendimiento, pues de su producto, mediante estas herramientas. Estos profiler de instrumentación, tienen un costo, que es que, al usarlos, como estamos observando, pues obviamente, reducen el rendimiento, al final. ¿Por qué? Pues porque, el hecho de estar midiendo, pues impacta un poco, en cómo es que se desenvuelven, en cómo es que se desarrollan. ¿Ok? Entonces, específicamente para Android, hay, todos estos tipos, de, digamos, de, de, de mediciones, ¿no? Y los vamos a ver, en su mayoría, y la padre, es que todos son muy prácticos. El primero, es, de un GPA, el otro es, Profiling GPU Rendering, Hierarchy Viewer, Memory Profilers, TraceView World, Trace, System Trace, Battle Stats, y del GPA, que es el que queremos aprender, el día de hoy. Como les digo, esto es, algo de prueba y error, esto es, algo de, de entenderlo, de usarlo, es una herramienta nueva, no tienen que programar nada, lo pueden hacer con cualquier aplicación que tienen, y les va a ayudar a mejorar, pues, sus tools como programadores, de manera muy fácil. Y, además, hay muy pocos tutoriales de esto, entonces, lo que estamos viendo ahorita, pues, es algo muy nuevo, que, bueno, no muy nuevo, pero es cierto que no hay mucha información. Entonces, lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer de manera práctica, porque yo sé que a ustedes les gusta, ver todo práctico, y ver cómo funciona, y cómo se hace, y rápido, ¿no? Y bueno, el primero que vamos a ver, es el de BookGP Overbro, que es este de aquí, que es, si ustedes tienen un dispositivo Android, que yo tengo uno aquí al lado mío, podemos visualizar, para poderlo activar, tenemos que irnos, y si ustedes lo quieren, si están ustedes viendo la conferencia, pueden sacar su device Android, aunque no se distraigan, y si lo van a hacer, tuiteen con el hashtag, Pintero en Android, y sigan los siguientes pasos, que lo voy a mostrar, a continuación, en mi escritorio, solamente, aquí está, voy a esconder esto, para que vean, cómo está, ok, entonces, ahí, deberían de ver mi escritorio, entonces, tienen que irse a, Settings, hay una herramienta, que se llama, herramientas de desarrollador, si ustedes no tienen, las herramientas de desarrollador, busquen cómo activarlas, para cada uno de sus devices, y en esta sección de aquí, ustedes pueden ver, mucho de lo que vamos a ver, en esta sección, el primero que vamos a ver, que lo olvidé por un instante, es, el segundo, aquí lo tengo, GPU, algunos teléfonos, pueden no tenerlo, pero, la mayoría lo tienen, y aquí, pueden ver, esto es el GPU, que básicamente, que se va a poner, su pantalla, de color negro, y significa, que tantas veces, está repintando, su teléfono, la pantalla, es decir, si ustedes abren, una aplicación, que tanto está reciclando, la app, que tanto, ustedes están, repintando la pantalla, y se digan, este teléfono, pues es, sin creer, porque, gasta, pintados, muy, muy, muy continuamente, por ejemplo, aquí no pinta nada, aquí una vez que cargó, no repinta, ¿cómo podemos saber, si repinta o no? Bueno, muy fácil, si el color, es el mismo, no está repintando nada, si el color es azul, que no hemos visto ahorita, ninguno, significa, que lo está repintando, otra vez, si el, digamos que es verde, es que lo está, pintado dos veces, tres, rosa, tres o más, tres veces, perdón, y rojo, más de cuatro veces, y es decir, ustedes están haciendo uso, pues mucho de la pantalla, pues repinta directamente, cada cosa en la pantalla, ¿no? Y notarán que hay cosas, que ya cuando las cargan, por ejemplo aquí, ya no repitan, ¿por qué? porque ya hay un menú ahí, pues puede picar, no se les va a mandar a algún lugar, ¿no? Si se ve un poco, igual lo van a ver ustedes, esta es la primera manera, de medir el rendimiento, de su aplicación, a ver, la Play Store, ¿qué tanto repinta? Entonces, en lo que carga, vean como, sigue repintando, pues casi cada cosa, de la que ve, una vez que carga, la pantalla de este teléfono, específicamente, sigue repintando, pero por ejemplo, aquí ya dejo de repintar, si ustedes entran a ver una app, repintó, donde yo le di click, y ahora está repintando todo, menos los huevos, que se ven de color blanco, porque algunos de ellos ya fueron cargados, ya no es necesario repintar, si yo te actúo con esta sección, notarán que es la sección que se está repintando, ¿no? Entonces, aquí se va a ver una especie de, de, de muchos colores, ese es el chiste también de la presentación, pero esta es la primera técnica, de profiling, que se le llama, GPU Overdrive, que es las veces que el GPU actúa, para repintar en su pantalla, pues lo que ustedes están viendo, ¿no? Y bueno, ya, para volverlo a activar o desactivar, igual que a mi nuevo desarrollador, yo lo tengo ahí directo, porque es más sencillo, y, lo desactiva de la misma manera, en, lo que es aquí, ahí está, se quita sin ningún problema, en esta ocasión, ¿no? Eh, aquí, aquí pueden ver esto, ok, el siguiente profiling, se le conoce como, profiling GPU, o, el uso del GPU de su device, para poder hacer esto, ustedes entran en Waller, los settings, y se llama, perfil de aceleración GPU, en español, y ustedes pueden, mostrar, el rendimiento, de la aplicación, y lo van a ver de esta manera, entonces vean, como, bueno, ahí se pinta la vista, con cada movimiento que hace, y como está ocurriendo, como es que, pinta o mapea, bueno, ustedes ven, cada frame, y cada frame, me refiero a cada pantalla, o sea, cada que ustedes ven una imagen, se refresca la pantalla, si ustedes están jugando 60 frames, o un teléfono que corre, por lo regular, a 24, como en el cine, que pasan un frame cada vez, por lo regular, lo que el humano ve como bien, son 24 frames, para que no se vea tan trabado, o laggeado, o cuando me ven a ver, una colección mala, me ven así como, como lento, eso es, porque tiene un frame muy bajo, para que ustedes lo vean bien, tiene que tener más de 24, para que el usuario no lo note, aquí por ejemplo, la información que nos da es, cuántos frames, se están lanzando, por milisegundos, y el promedio de 16 milisegundos, que es, la cantidad de frames, en ese tiempo, entonces, si ustedes abren, cualquier aplicación, por ejemplo, les va a dar, el rendimiento de repintado, no tal vez, cuando nosotros aceptamos, que se vea rojo, y luego se quedó tijo, es porque deja de repintar, para que el teléfono no gaste batería, pero repinta cada cien, para estar seguros, de que lo que estamos tomando, es bueno, es por eso, que la barra de abajo, o la aplicación, cambia de color, esta es otra técnica muy buena, que se utiliza, para saber el repintado, por ejemplo, ahí vemos que se laggeó un poco, vean los spikes, que tiene, eso quiere decir, que está, tiene un poco de problemas de rendimiento, y por eso, la primera vez que abrieron, se ha trabado un poco, por ejemplo, si entramos aquí, no sé que puse, bueno ahí, voy a poner otra cosa, voy a poner aquí, es la única que nos escucha, o no debería, está, vean los picos de frame, y que tantos están multiplicando, es, es bueno que esté elevado, de la línea, porque si está superior, es que se está brincando, muchos frames, y es una manera de verlo, y como notan, la parte de la batería, que es esta parte de aquí, nunca la repinta, es decir, en mostrarte esos datos, pues gastará, cada que cambie el minuto, gastará, cada que cambie el wifi, o lo repintará, por secciones, esto es algo muy nuevo, bueno, una manera de saber, los frames, es, si ustedes ven una televisión, de las viejitas, de la CRT, y le ponen una cámara, notarán, el barrido, las rayas, que aparecen, esas rayas, lo que están viendo, es el repintado, de ese monitor, lo que estamos haciendo aquí, es que, bueno, los monitores viejos, tienen que repintar, por completo, y aquí no, aquí solamente se repintan las secciones, que son necesarias de repintar, ¿no? En este caso, podemos ver el avance, el repintado de la parte superior, podemos ver el repintado de esta sección, y verlo, pues, en un esquema de profiling, muy interesante, ¿no? Y bueno, este es el segundo, tipo de profiling, que se llama, GPU Ad Profiling, ahora, en desactivar esto, es bastante molesto, después de un tiempo, estas son herramientas, que sus teléfonos traen, y que quizás ustedes no conocían, pero, pues sirven mucho, para ver, si su aplicación está lagueada, o no está lagueada, ¿ok? Ya le quité, listo, ahora vamos a aprender a usar, herramientas de, que incluyen, como tal, ¿no? Entonces, yo para esto, les preparé un proyecto, que de hecho, lo pongo en pantalla principal, que se los van a enviar, se lo tienen que enviar, para que aprendan, se llama, Huerto en Casa, es el sí, de una aplicación, que yo hice algún tiempo, que básicamente, te imprime, bueno, en este caso, yo le dejé tres, tipos de plantas, te picas al tipo de planta, y te dice el tipo de planta, ¿no? Esto es una aplicación, tipo moleo, que es una especie, sin grandes requisitos, adaptable a condiciones diversas, y como es que, se evalúa, Huerto en Casa, está disponible, en la versión completa, en la tienda, tengo aquí una cerca de, el botón de llamada, es una aplicación básica, para alguien que apenas aprende, o sea, no tiene nada complicado, pero sí tiene algo interesante, es que estas imágenes, yo las cargo de internet, yo ahorita las voy a llegar a eso, pero quiero que vean, esta aplicación, esta aplicación, consta, igual está perdonada bien, esto se supone que sí, bueno, tiene, realmente tiene, esta vista, esta vista, y, esta vista, es todo lo que hace, y tiene el gran feature, que se puede desinstalar, así, entonces, entonces, cuenta con, tres actividades, en la cerca de, que lo único que tiene, es el botón llamar, en la vista de, la main, que es la vista principal, esta de aquí, la que, bueno, no la ven acá, pero es esta de aquí, esta de aquí, la otra, es la, vista sencilla, por eso dice 5, y cuando le pico, acá aparece, esto de aquí, esta de aquí, es la vista sencilla, igual tiene el menú, y, tienen también, el adaptador, que el adaptador, si conoce un poquito de Android, pues es lo que rellena la lista, es lo que, la clase que la rellena, son menos de, de que serán, unas 100 líneas, todo el proyecto, es, casi todo es autogenerado, las vistas, pues ya las vieron, y estoy utilizando Parse, que Parse es un servicio web, donde tengo almacenado, mi información que aparece, aquí, no tiene que saber nada más que eso, ok, entonces las fotos, el texto, la información, están en internet, este teléfono está conectado a internet, y de ahí lo pueden verificar, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver, es esta herramienta, que se llama, que viene en Android, de Android Studio, que ustedes lo pueden bajar, yo te les voy a decir, donde pueden bajar a todos, si es que apenas son nuevos, el resto de Android, por eso les digo que no importa, y vamos a usar algo que viene, incluido que es, que se llama el Device Monitor, y el Device Monitor, tiene una opción, que se llama, el Windows Hierarchy, que es el tercer campo aquí, está el Hierarchy Viewer, y lo que hace básicamente, es que se llama, un poco apretado, un poco más bien esto, 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 ¿oí tienen que estar? A la misma vista que yo tengo acá, este es el tiempo real, o sea, dice, lo conectar al teléfono, para que ustedes vean, y no tenga que estarles enseñando, y no vean cómo se me cae acá, y aquí están todas las secciones de la aplicación, entonces usted le pica en el Hierarchy, y pueden ver, cada elemento, qué es y cómo está conectado, ah mira, y no solamente sirve, sirve para cualquier otra app, por ejemplo, si le puedo picar, literal, lo único que hacen, es que le pican a la app, y ya les vamos a abrir esto, aparece aquí el teléfono, que está es un Samsung, le pican al nombre de la app, y después la mal le pican aquí a este icono, entonces les voy a explicar nosotros, y lo único que va a hacer, es que les va a tomar el screenshot, y les va a enseñar, lo que están viendo en pantalla, esto es útil, si el mismo software guru, buscan mis otras herramientas de testing, este les puede servir, también, entonces, si han seguido todas mis conferencias, muchas están conectadas, y si no, igual pueden seguir, pueden ver cada elemento, que hay en la pantalla, y ver que este es un text view, que dice galería, este es un text view, que dice música, no se ve en tiempo real, si no lo ven lento, y yo tengo que picarle de este lado, y a ustedes les aparece un poco después, y bueno, es como funciona, ustedes no pueden debuggear cualquier app, solo pueden debuggear aplicaciones, que ustedes estén combinando, desde Android Studio, y lo yo hace unos minutos, desde aquí play, para poder hacerlo, ¿no? Bueno, esta herramienta, que es Android Device Monitor, la verdad es súper precaria, pero cumple un poco su propósito, no les voy a decir, que es la gran aplicación, no es sensacional, tampoco es increíble, pero hace, pues lo básico, y es un poco lento, otra cosa que hace, es que si ustedes le pican aquí, este otro icono de las flechitas, hay que entenderlo, porque es un poco complicador, les va a aparecer, en este momento, cuántas, cuántos threads, ustedes tienen abiertos, si ustedes están programando, una aplicación basada en threads, podrán ver aquí, pues que tengo, no sé, por ejemplo, voy a abrir una otra aplicación, le pico aquí, ven que tiene la aplicación, mail, tiene un compilador, tienen un demonio abierto, y esto desaparece un poco, en tiempo real, si ustedes le pican a la pilita, les aparece en ese momento, dejémoslo verla abrir, para que lo vean, y la pilita, y parece quitarlo un poco, este es el garbage collector, y pueden ver, las variables, que yo estoy utilizando acá, y que tantas variables, están visualizando, por ejemplo, están diciendo que, tengo, tres megas usados, en esto, tantos megas usados, en esto, el tiempo que tardó en cargarse, cuántas veces, están, está utilizando en memoria, cuál ha sido el más grande, el menor, y pueden visualizar todo, y también lo pueden ver, en tu real, que da locations, les dice exactamente, qué ventana, qué valor, qué string, qué flow, está utilizando, tantas variables, y en qué thread, se está ejecutando, por ejemplo, aquí yo tengo algo, que está en el thread, cuatro, que es un buy, que es un horror, que es un chunk, lo pueden visualizar, y también, pueden ver, el monitoreo de la red, pero, déjenme visualizar en YouTube, pero seguramente, espero que lo visualice bien, a veces no es muy bueno, de hecho, solo funciona con mi app, en este caso, y como les digo, no es tan sensacional, pero les puedo enseñar, uno que es aún mejor, por eso les digo, que no es tan bueno, y pueden ver, las cosas que tiene, el dispositivo, y la información del device, esta gráfica, sí me gusta mucho, porque les da, la memoria, qué tanto está la memoria, qué tanto está el rendering, que a veces puede tardar, específicamente, para que funcione correctamente, es un poco precario, como les digo, pero funciona muy bien, y pueden visualizar aquí, de manera completa, todo el, digamos, la memoria que estoy usando, en este momento, en esta aplicación, para este dispositivo, ¿no? Y, de aquí ustedes pueden ver, a ver, tengo un problema del thread, porque un thread está tronando, o puedo ir bit por bit, pedazo de código por pedazo de código, monitorear todos los detalles, y es para que jueguen ustedes, un rato, a pesar de que los monitores, está como, pues bueno, que ya trae, no tan bueno, pero suficientemente bueno, o sea, lo común, pero no les da más que eso, no les da información, de algunas cosas, como batería, no les da información, de núcleos, no les da información, de accesos, ese tipo de cosas, olvidenlo, pero bueno, esta es la segunda opción, que es el hierarchy viewer, ahora, el tercero, y es algo que les quiero yo explicar, es el Intel, Developer Tools, o las herramientas de desarrollo Intel, que están todas agrupadas, en una aplicación, que se llama Intel, Intel, Intel es una biblioteca, de software gratis, para Windows, y para Mac, que se usa, para hacer aplicaciones, para dispositivos Intel, para Android, ya sea ARM, o MIPS, o cualquier otra tecnología, no necesitan tener un device Intel, esto sirve para cualquier cosa, no es exclusivo de la compañía, y sirve para, entre muchas cosas, mejorar el rendimiento de tus aplicaciones, mejorar tu tipo de desarrollo, y básicamente, es como, voy a iniciar a programar apps, que descargo, baja el Intel Indie, que les va a bajar Intel Indie, básicamente, pues es Android Studio, que es el que está aquí, donde se hacen las apps, y todas las herramientas adicionales, que ustedes requieren, entre ellas, lo que vamos a ver hoy, que se llama, el, Intel, System Analyzer, que está acá, el GITDA, que ustedes vieron cuando se inscribió en el curso, que es el, el tool de, Performing Analyzer, y herramientas, que ustedes pueden visualizar, y específicamente, la herramienta, que está diseñada, para aplicaciones de Android, porque está el Platform Analyzer, está el Frame Analyzer, que están más orientadas, al desarrollo de videojuegos, pero, el System Analyzer, es la mejor para ustedes, porque pueden medir, ahora sí, cosa por cosa, lo que ustedes quieren hacer, entonces, para probar esto, les voy a enseñar, esta aplicación, la voy a poder correr, acá está, lo corren el device, y donde quedó, acá, se va a abrir mi aplicación, y noten, que cuando carga, se tarda un poco, en la guía, y les voy a volver a enseñar, esta aplicación, tiene un punto a propósito, voy a volverla a correr, ¿está? entonces, cuando abre, yo le voy a picar los puntitos, y tarda como en abrir, la aplicación tiene ese, bueno, y en cargar los datos, es lenta, no se nota tanto, porque mi conexión es buena, y el teléfono es muy rápido, pero, lo van a visualizar, cuando lo vean, de manera activa, entonces, lo que hacen es, conectan el teléfono, le pican aquí, donde dice conect, esto, los va a mandar aquí, les va a aplicar eso, seleccionan, en mi caso, el cuarto en casa, abre la app, automáticamente, esto lo está haciendo, automáticamente, para conectar, y a ver, les pasa esto, den unos segundos, a veces ocurre, porque, como estuve usando, muchas herramientas de profiling, como que entre ellas, se hacen un poco pelotas, pero si lo desconecto, lo conecto, y a veces, si vuelvo a abrir, la herramienta, funciona perfecto, si me defecto, queda, está, está, y me faltó algo más, que es, tengo que decirle, que ignore, esto, voy a, voy a, voy a hacer aquí, si les pasa algo así, también pueden checar, que, eh, disecar aplicación, mediante, este de aquí, este, este, lo que está ocurriendo, si ustedes verifican con ADP, esto no les va a funcionar correctamente, entonces, nada más, validen esa parte también, la selección en este, y, creo que ya, un segundo, un segundo, ocurrió, ¿da igual? he hecho como buen ingeniero otro device entonces si no, no funciona digo siempre un banco esto les puede ocurrir a ustedes posiblemente sea por el device específicamente algo algo adicional que haya habido quizá un problema de comunicación, quizá en el cable voy a quitar esta vista acá otra vez, este es otro device este no lo puedo proyectar pero realmente no lo ocupan no se ve el cable 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 quizá los vean a ustedes pero déjenme ver que es exactamente me ocurrió ayer igual pero no se lo solucioné perfectamente no 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 Otro segundo. Otro segundo. Voy a apagar muy rápido, entonces no creo que sea problema. Vamos, les sigo platicando un poco de lo que se reinicia para enseñarles. Básicamente lo que hace esta herramienta es medir el tiempo real, la información gráfica del dispositivo, por lo que funciona mediante un cable USB o mediante red. Bueno, lo que hace es medir el CPU, el acceso al disco, el GPU, métricas de API, en general de qué tanto está el consumo y algo muy importante, pues los frames sobre segundos, es decir, qué tanto está ejecutándose la aplicación, pues en tiempo real para que ustedes lo puedan checar, ¿no? Bueno, pues se lo voy a probar, si no, hay un plan B, pero bueno. y es la última versión igual la bajé hoy en la mañana de nuevo para estar seguros ya está me hacen sudar déjenme ahora se lo conecto lo único que hice fue reiniciar mi device seguramente fue algo de configuración o con el setup que tenemos para los datos pero le dije que esto se iba a solucionar entonces nada más les voy a volver a compartir la pantalla porque no pueden ver absolutamente nada mira está bueno, ahora se viene a actualizar el jisco voy a transmitir mi pantalla y conecta, aquí está, ahora sí entonces ¿qué ocurrió? ok, me desconecto de nuevo ya lo había dejado ahí va está corriendo abre la aplicación recárgala y me voy a dejar y me voy a dejar contar la siguiente pantalla me voy a hacer un cambio rápido ok, ahí está ya está un poco más recorriendo vamos a probar con el otro si es es el problema estamos en tiempo no se preocupen igual un momento para entrar y poner en el mismo telandroid pues estamos en un demo no se estrenen tampoco es tanto tiempo y ahí está ok lo logramos bueno creo que fue una combinación entre mi cable que compré seguramente en mi semáforo con mi conexión con el relajo tuve que cambiar de micrófono rápido quizás ustedes no me notaran pero ahora sí ahora sí les puedo enseñar lo que querían ver desafortunadamente en este teléfono no les puedo compartir la pantalla pero van a ver lo que son las métricas de la aplicación que estoy ejecutando que es la del cuarto ¿no? es algo interesante porque esta aplicación pues no este device no está conectado a la red dejen nada más conectarlo rápidamente para que ustedes no tengan problema pero mientras ustedes pueden ver algunas gráficas interesantes que se ven muy lindas en la pantalla que es déjenme poner el password entonces básicamente ahora sí voy a abrir la aplicación vean como se ven algunos spikes en tiempo real no es necesario tampoco que ustedes vean pues como todo pero vean aquí un pico muy grande que se ve acá pegado vean como la memoria se fue hasta la parte de arriba y eso es porque la aplicación que acabo de instalar tiene un problema de bueno tiene un pequeño buf de hecho la voy a volver a correr afortunadamente no la pueden ver pero no me interesa porque lo que ustedes quiero que vean es la visualización de estas métricas les explico que hace esta herramienta aquí me salí yo por menos porque perdoné la aplicación entonces acá no me quedo voy a volver a correr para que tengamos la misma ahí está ya corriendo acá se le echó la misma la saca vamos a hacer algo algo un poco con los medios que tenemos vamos a hacer muchas cosas y pueden ver además el tiempo real no es bonito que ustedes no vean el video vamos a volver a probar ahí está es el interno se va de nuevo y aprovecho para conectar el podcast de nuevo mi screen no se llama reflector ahí están de nuevo las métricas yo quiero que vean el flash porque si no lo ven no me van a creer entonces vamos a hacerlo así ok aquí está rápido arreglado como buen ingeniero en medio de la demo entonces aquí podemos ver que tenemos la aplicación recién instalada que es esta aplicación del device ya está conectada está en el segundo device que tenía guardado por si cualquier cosa ocurría que lo usamos de todos modos cuando cargan ustedes notarán de hecho cada que abren o cierran algo hay cambios de contexto esta aplicación que se está visualizando entonces ahí pueden ver se levanta cachea pueden ver que se mueven las gráficas pero esto no simboliza realmente nada si no les entendemos y no nos explican que está ocurriendo realmente bueno tenemos varias cosas señaladas la primera tenemos todo lo que es el CPU que es obviamente cada módulo del sistema lo vamos a poner en la parte de aquí que tanto CPU está gastando ahí no está gastando nada de CPU pero si clickeamos algo notaremos un spike pequeñito en el consumo igual si nos regresamos y volvemos a abrir la app que es lo que quiero que vean así se levanta se abre la app es un teléfono común vean cuando levanta no se ve tan rápido pero hay un pequeño bajo y aumento del rendimiento en la batería digamos en el consumo de datos la batería no se ve reflejada porque es realmente fija pero aquí está todo lo que ustedes pueden checar por ejemplo esta es para la batería que dice battery voltage ustedes pueden poner el CPU como aggregated CPU load pueden ver las veces que se accede al disco pueden ver la memoria de la aplicación la memoria disponible y vean que padre se ve en tiempo real en un demo pues luce bastante bien este me interesa a veces es que los FPS y esto ocurre específicamente cuando estamos hablando de juegos y estamos teniendo rendimiento pues un poco más completo también podemos aplicarle algunos títulos por ejemplo si queremos meterle filtros al device no debería haber hecho eso pero ah no así me salió de la cámara ya está pueden meter filtros por ejemplo de disability para las celdas para que no se repinten pueden meter disability tests y bueno quizá lo no lo tratan tanto pero la aplicación como tal tiene un problema de rendimiento que no sé dejen si la vuelvo si la cierro la abro seguramente lo verán aquí está voy a volver a abrirla está cargando el debugger me gustaría que esto fuera un poco más rápido para que lo viera en completo ah abrí abrí un demo que no 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 está ahí cuando entra realmente tiene un pequeño bug de gasto de memoria entonces ustedes podrían no sé qué al saber tan rápido porque es luego luego que abre la app pero tiene digamos un pequeño pérdida de frames y el demo se va a niveles muy grandes igual cuando cuando se sale y carga las imágenes pues si se ve que hay un consumo un poco mayor es más se va a ver mejor si hacemos lo siguiente voy a borrar la aplicación yo me voy a salir por acá tenemos dos minutos que son suficientes voy a volver a correr la aplicación con el código como tal ahí está lo corro se lo ven un poco mejor ahí está está corriendo pues digamos el binario que acabo de compilar tiene un lag no sé si lo notan esto se puede ver cuando la aplicación corre por primera vez y ese lag se puede visualizar también en el simulador no pueden ustedes ver exactamente qué abre qué no abre y poder visualizar estas gráficas de lo que está ocurriendo ahora no solamente sirve para la aplicación como tal ustedes pueden correr esto a nivel system profiling que será pues directamente con cualquier con cualquier vista de la aplicación entonces yo lo que hice fue para no perder tiempo seguramente hay gente que aquí le gustan los videojuegos con Unity hice este videojuego bueno hice un demo para hacer un videojuego ¿no? se llama Drows lo cargan en Unity voy a desmir un poco el audio quizá lo escuchen un poco fuerte ahí lo deben escuchar menos entonces yo hice este juego que básicamente es una caja corriendo alrededor y esto yo ya lo compilé en el device y de hecho lo tengo ya preinstalado bueno lo tengo preinstalado en ambos que es aquí está este es el Android tengo preinstalado aquí para que también lo vean y lo tengo y ustedes pueden hacer por ejemplo un system view le dan así system view y luego voy a abrir el juego y está probado lo pueden abrir por ejemplo aquí que lo tengo también en otro device vean el spike en memoria y aquí es donde empiezan a ver las cosas interesantes por ejemplo en el device que ustedes están viendo en pantalla donde tengo el mismo juego es el que estoy emulando pueden ver bueno ahí perdí pero pueden ver como el consumo en la memoria del device si se ve afectado pues por pues por el consumo entonces pueden medir los FPS pueden medir el acceso a la memoria pueden medir los accesos a discos y todo esto lo pueden seguir en tiempo real al mismo tiempo ustedes pueden exportar un CSOE para después analizar la información y también pueden medir por ejemplo el consumo de batería si tienen un cliente que les dice oye mi aplicación gastó demasiada batería como lo pruebo ahora para finalizar simplemente vamos para acá bueno esto ya lo vimos lo único que necesitan esto es totalmente gratuito se llama el Intel Tinde pueden descargarlo en la siguiente página que es una página de Intel o busquen Intel Tinde totalmente gratis y ustedes vieron cómo funciona simplemente conectan en Tindex le dan conectar si tienen el efecto más adecuado y no les pasa como a mí que se encuentran desconectar es bastante fácil una vez que está puesto y bueno realmente el INDE que son las herramientas nativas de Android pues les permite a ustedes tener el suite completo de desarrollo esto es totalmente gratis a ustedes lo pueden probar si ustedes van a empezar en Android por primera vez simplemente métanse a la página de desarrolladores de Android y hay o googleen Intel o tenemos la información hay ¿qué es lo que es lo que es lo que es lo que ¿qué es lo que es lo que perdón se escucha muy entrecortado ¿sabes? ¿sigues por aquí? hola Arturo ya no te escuchamos se empezó a cortar bastante y ahorita ya no te escuchamos ¿nos escuchas? no se escucha entrecortado nuevamente ¿sabes? ¿ustedes me escuchan a mí? sí se escucha no estaba en su nombre nada la página está de acá ahora sí para la que está en pantalla si tienen alguna hola Arturo hola Arturo ¿nos escuchas? bueno bueno hola Arturo no te escuchamos ¿a mí me escuchan? los recursos son totalmente gratis y limitados y lo pueden hacer sin ningún comentario hola Arturo perdón mira esta última parte si nos escuchas se cortó bastante muy leve ¿está? ok bueno mira si nos puedes volver a explicar esta última parte porque se cortó todo prácticamente no te escuchamos no sé si me escuchan o si se cortó en algún momento ahora déjenme volver a cortar sí ahora ya te escuchamos ¿me escuchas? ¿me escuchan? sí ¿me escuchan? ok sí ahora sí perdón ¿nos puedes repetir esta última parte? ah ok ya escuchan entonces les decía que se pueden meter a Intel en Android si tu intento en el hashtag Intel en Android y ponen en su base si van a que te diga ah quieren que él vea y les enseñe a poder trabajar para poder descargar la parte de Intel Inde a los que no lo vieron meten a la página de Intel o simplemente google en Intel Inde aquí se descarga gratis te pican se descarga su maestro bueno ustedes le enseñan a su maestro que realmente están gastando memoria que su algoritmo realmente fue implementado mejor y que puede mejorar realmente al mismo ¿no? entonces lo pueden ver en esta parte de aquí acá está entonces creo que sería todo déjenme cambiarme mi cámara ahí está sí perdón perdón mi rato de este se no no es solo de prueba de hecho la licencia es gratis para cualquiera de ustedes pueden descargar hasta un año me parece de entrada y después parece que es fijo ya para siempre eh si quieren contactarme me pueden contactar por twitter arroba jamaica mi correo está aquí en pantalla y también pueden entrar en mi página web donde pueden leer algunos artículos que escribo y ahora sí si tienen alguna duda pues sería momento de que me la digan no sé si por ahí hay alguien de SG que me pueda preguntar ¿escuchan? hola hola sí sí te te escuchamos lo que pasa es que se está o hagan sus dudas igual los podemos hacer en el hashtag si chat ok el hashtag de Lonandra directamente mira hay gente aquí por ejemplo la gente de la oportunidad del departamento de sistemas de la ITP hay gente aquí de Puebla hay gente aquí de bueno hay como muchos también americanos pero en general hay gente por acá también pueden mandar el tweet o su pregunta que tengan por acá ¿también funciona para desarrollo de iOS Xcode? no iOS Xcode tiene sus propias herramientas de implementación es solo compatible con Android no es compatible con Media4Mobile que también se descarga tienen toda la parte de iOS ustedes solo incluyen este Media4Mobile y automáticamente les va a hacer una sección para que lo puedan visualizar en tiempo real en Xcode y en videojuegos ahora ¿qué me motiva a estar en el mundo de programación? bueno no es relacionado al curso pero lo que me motiva es básicamente hacer cosas compartir con la gente lo que yo en general desarrollo y compartir con ustedes todo lo que una disculpa miren al parecer se acaba de desconectar Arturo a ver permítame en un segundo de este porque se desconectó Arturo sí se desconectó ya lo acabo de agregar nuevamente espéreme en un momento por favor listo Arturo ya estás de nuevo muchas gracias igualmente ahí están los digas donde pueden desarrollar desde la página de Intel si tienen alguna otra duda no pueden mencionar aquí están mis digas igual para que puedan contactar es a Jamaica y el correo aquí está gracias gracias Gracias.